Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un placer para mí volver a ver caras conocidas por aquí. Sabéis que el primer día lo que hacemos es dar un poco orientaciones generales acerca de la asignatura y en este curso tenemos novedades respecto al texto. Es decir, el texto ha cambiado, han incluido un tema más, porque como os veían así ociosos y que no dedicabais excesivas, vamos, que teníais posibilidades de poder llevar a cabo más trabajo con la asignatura, pues se ha incrementado, se ha incrementado. Bueno, para compensar ese incremento del temario, hasta ahora esta asignatura era especialmente temida por los alumnos porque había un trabajo práctico obligatorio que nos llevaba por la calle de la amargura y que terminaba desquiciándolos por la cantidad de esfuerzo que suponía el poder llevarlo a término. Para este curso, ese trabajo práctico ya no es obligatorio para aprobar la asignatura, sino que es voluntario. Quien quiera lo hace y quien no quiera, pues puede no hacerlo. Si bien es verdad que tres preguntas de las treinta de las que consta el examen, pues van a tratar acerca de ese trabajo práctico, de esa pérdida. ¿Vale? Eso cada uno de vosotros y vosotras tiene que determinar cuál es la disponibilidad de tiempo que tiene y si está en condiciones de poder dedicar de tiempo a ese trabajo experimentado. La experiencia de cursos anteriores es que a los alumnos les costaba bastante el llevar a cabo el trabajo, sobre todo, no tanto la parte del trabajo experimental, sino la elaboración del informe de investigación. ¿Vale? Por tanto, lo dejo a vuestro criterio. Hay de plazo para poder, todavía no ha salido cuál va a ser el trabajo sobre el cual tengáis que llevar a cabo un experimento y elaborar un informe de investigación. Y el tiempo, la fecha tope de entrega, pues es el 15 de diciembre del 2017. Los trabajos se entregan a través de la plataforma ALF, donde serán corregidos por mí y en la misma plataforma, yo una vez corregidos, pues os pondré una nota en función de lo que yo entienda que está de bien elaborado ese informe de investigación. Una cosa sí es importante conocer, y es que el trabajo práctico puede incrementar hasta un punto la nota del examen, pero siempre y cuando se apruebe el examen con un 5. Porque si en el examen te quedas con un 470, ya puedes tener un 10 en el trabajo que no te sirve de nada. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Y si el trabajo de investigación suma la nota del examen, siempre y cuando el trabajo esté aprobado con un 5 o más. Es decir, un trabajo de un 4 no incrementa un 0,40 la nota. ¿Vale? Solamente se incrementa a partir de que la nota obtenida en el trabajo sea un 5 o superior a 5. ¿Vale? A veces hay confusiones con esos términos y es importante desde el primer día tenerlo claro para fin de evitar problemas. Que duda cabe que para elaborar ese informe de investigación deberíais de actualizar el conocimiento que teníais de la asignatura de fundamento de investigación que tú estás haciendo. El tema 12 acerca de cómo elaborar un informe de investigación. Porque lo que hace ese informe es seguir las pautas de los pasos del método hipotético-deductivo. ¿Vale? Donde te dice cada uno de los pasos que tienes que llevar a término. También para este curso, y supongo que ya será para este y para los venideros, se ha cambiado el tipo de examen. También a los alumnos les llevaban los demonios el hecho de preguntas de verdadero o falso. Porque muchas de ellas estaban cargadas de mucha ambigüedad, con lo cual era muy difícil decantarse por el verdadero o falso a no ser que dieran más información adicional. Y de hecho ha habido discusiones importantes con el equipo docente a la hora de... Y muchos exámenes han quedado preguntas invalidadas por la poca concreción de la respuesta. Para evitar eso, lo que han hecho ha sido hacer el examen convencional tipo test con tres alternativas de respuesta. ¿Vale? Como todo examen tipo test, las alternativas, es decir, las preguntas respondidas erróneamente penalizan y, por tanto, cada dos respuestas inadecuadas, cada dos respuestas equivocadas eliminan un apriento. De ahí la cautela que hay que ir a la hora de responder las distintas preguntas. Para aprobar esta asignatura, este curso se necesita únicamente aprobar el examen presencial con una nota superior de 5. El curso próximo, el curso pasado, tenía que aprobarse el examen presencial con una nota de 5 o más y, además, aprobar el trabajo práctico. Este curso ya no es condición imprescindible para aprobar la asignatura el tener aprobado el trabajo práctico. Sino que basta con alcanzar en la nota del examen una nota de 5 o superior a 5. ¿No ha quedado todo suficientemente claro? ¿Hay algo que no se haya entendido bien? ¿En el libro? ¿A mí se ha puesto el tema de la asignatura? Yo, la semana próxima es cuando tuve este libro. Yo, en profundidad, no he comparado uno y otro, pero lo que está claro es que hay un tema más, con lo cual hay un tema que no lo has visto. ¿Vale? Y sí he visto que contenidos del tema 2 se lo ha llevado al tema 3, contenido del tema 3 se lo ha llevado al tema 2 y hay una diferente reordenación de los contenidos. Por tanto, mirad de haceros un amigo o amiga que tenga el texto nuevo y tratáis de conciliar apuntes a fin de que haya la mayor semejanza con los contenidos que van a ser los contenidos del examen. ¿Vale? Yo, en una asignatura que he dado antes, que es Psicología de la Motivación, han cambiado el texto. Pero han cambiado el texto y es más o menos una reedición del texto que ya estaba. No hay ninguna inclusión de un tema más. Y yo lo que he visto, porque he visto el tema 1 y 2, no sé si en temas sucesivos puede haber, pero parece que no, que se han limitado a corregir las erratas y mantener más o menos el contenido. En este hay cambios en los primeros temas y hay la inclusión de un tema nuevo, cosa que no estaba. Por tanto, en vez de 11 temas, tenemos 12 temas. Para ayudar a alumnos o alumnas que quieran presentar el trabajo práctico, yo, al igual que he hecho en los cursos anteriores, he reservado un día para solventar las dudas que pudieran sobrevenir de ese trabajo práctico. Y ese día, no sé si habéis tenido oportunidad de entrar en la página de la asignatura y ver mi mensaje de bienvenida, donde os he incluido una especie de cronograma. No, no habéis tenido oportunidad. Pues, dentro de ese plan de acción tutorial que está anexo a ese mensaje de bienvenida, he dejado el día 13 del 11, es decir, un mes antes de que finalice el plazo para resolver las dudas que podáis tener sobre ese trabajo. ¿Vale? Es decir, que los que vengáis, planteáis las dudas y cuando estén terminadas y solventadas las dudas y no tengáis más, pues continuamos con el temario que estemos llevando a cabo. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo a insistir, ¿hay algo que no haya quedado suficientemente claro? ¿No? Bueno, pues vamos a iniciar Psicología de la Memoria Humana con el tema primero, que es un tema introductorio. Y lo primero que hace es ponernos de manifiesto la importancia que tiene la memoria, porque la memoria es un proceso cognitivo, un proceso psicológico, cognitivo, que nos permite codificar, codificar es dar sentido, nos permite almacenar y nos permite recuperar pues la información que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y la información de nuestras vivencias personales. Todo lo que vamos asimilando a lo largo de nuestra vida, todo el conocimiento que tenemos acerca del lenguaje, todas nuestras experiencias personales están almacenadas en representaciones mentales en la memoria. De ahí la importancia que la memoria tiene para nuestra vida en todos los ámbitos. Pensad solo las dificultades de adaptación que tienen personas que tienen problemas de amnesia o personas mayores que su demencia le lleva a tener deterioros en su memoria y las dificultades que para esa persona supone el adaptarse adecuadamente a su entorno. Sabéis por historia, tú me comentabas en el pasillo que había sacado la nota magnífica en historia, sabéis por historia, a pesar de que a los filósofos clásicos al haberse convertido en una asignatura cuatrimestral no se toma en consideración, pero desde que el hombre empezó a tratar de explicar qué le sucedía al ser humano, la memoria era un tema fundamental. Y Aristóteles, cuatro siglos antes de Cristo, ya planteó la importancia de la memoria y planteó las leyes de funcionamiento de la memoria que después, en los siglos XVII y XVIII, los empiristas trataron de consolidar. Pero cuatro siglos antes de Cristo ya se hablaba del funcionamiento de la memoria. Aquí nos pone como ejemplo dos investigaciones acerca de la memoria. Dos investigaciones que son diametralmente opuestas. Una es la investigación de Hermann Ebinghaus, un alemán, y la otra la investigación de Sir Frederick Barlet, un inglés en la Universidad de Cambridge, y que representa dos posiciones de investigación distintas. La investigación de Ebinghaus es una investigación científico-experimental dentro de un laboratorio tratando de controlar todas las posibles variables que pudieran controlar, que pudieran contaminar esa investigación. Por lo tanto, es una investigación que tenía un alto grado de validez. Un estudio de laboratorio controlando todas las situaciones tenía un alto nivel de validez interna. Por el contrario, la investigación de Barlet hace referencia a que las investigaciones hay que llevarlas a las situaciones en las cuales las personas están conviviendo. Y esas investigaciones tienen un alto grado de validez ecológica y decimos que son investigaciones con un alto grado de validez externa. Ebinghaus, en 1885, escribió un texto fruto de sus investigaciones, se llamaba On Memory, sobre la memoria, en el cual lo que hizo fue resumir toda la investigación que él llevó a cabo acerca de la memoria. Y hay que tener en cuenta que Ebinghaus se opuso a los planteamientos de la época, porque en la época la figura más relevante dentro de la psicología era Boone. Y Boone consideraba que la experimentación solamente podía llevarse a cabo en lo que él denominaba las afueras de la mente. Es decir, la investigación podía ser utilizada para las sensaciones, para las percepciones, pero no procesos internos como pudiera ser la memoria. Ebinghaus, contraviniendo todos los planteamientos de Boone y siendo criticado mucho por él, después cuando Ebinghaus logró imponer su criterio y de hecho obtuvo la plaza de catedrático en la universidad más importante de Alemania, la de Berlín, gracias a sus investigaciones, Boone tuvo que aceptar, felicitarle, porque era un trabajo fundamental el que hizo. Bueno, Ebinghaus llevó a cabo una investigación acerca de la memoria tomando elementos sin sentido, sílabas sin sentido. Sílabas formadas por tres, lo que se denomina en trigrama, con la secuencia consonante, vocal, consonante. Y utilizándose a él mismo como sujeto experimental. Es decir, él llevó a cabo un diseño de caso único. Él era el sujeto experimental. Y investigó absolutamente de todo. Acordaros en la historia la cantidad de investigaciones que llevó a cabo Ebinghaus. Decía que Ebinghaus llegó a elaborar, vamos a seleccionar, más de 2.300 sílabas sin sentido. Y con esas sílabas elaboró al azar listas de 16 trigramas, que son las que ponía a prueba. Él estableció un método que era el método del ahorro, de modo que una vez que él había adquirido una lista de 16 trigramas, medía el tiempo que le había costado aprender esa lista. Y para él, una lista estaba aprendida cuando era capaz de reproducirla en el mismo orden dos veces consecutivas. Si había algún error, había que seguir. ¿Vale? Es decir, que el criterio de estar memorizado un contenido era ver si era capaz de poder reproducir durante dos veces esa lista. Bueno, pues él vio, a través del método del ahorro, qué diferencia de tiempo hay desde que he memorizado algo y ha pasado un tiempo hasta que lo tengo que memorizar por segunda vez. ¿Vale? Entendiendo él que siempre va a quedar contenido como representación mental en nuestra memoria. Es decir, aunque no nos acordemos de nada, en absoluto, en un momento determinado, siempre va a haber algo almacenado en nuestra memoria. Ebbinghaus fue el que primero planteó la diferencia entre aprendizaje y ejecución. Nosotros podemos aprender algo y en un momento determinado no acordarnos de lo que hemos aprendido. ¿A cuántos estudiantes no les pasa que en un momento determinado en el examen tienen el concepto y no hay forma de que...? Es decir, está, el concepto está guardado en la memoria, pero hay dificultades a la hora de poder recuperarlo y poder hacer que aflore. A través de ese método del ahorro, Ebbinghaus elaboró la primera curva del olvido. ¿Vale? En la cual, si miráis en la página 39, veis como una lista aprendida cuando establecemos una demora de ocho horas, a las ocho horas, ¿cuánto recordamos? Un poquito más, ¿no? Yo diría que quizás un poquito más. Si trazáis una línea horizontal desde el puntito, aparece un poquito más que 30, ¿no? ¿Vale? Lo estáis viendo todos. ¿Por qué no te pones cerca de alguien que tenga texto? Yo lo digo porque te será más fácil seguir si lo ves. Bueno, decíamos que fruto de sus investigaciones, Ebbinghaus propone la primera curva del olvido, en el cual, en función del tiempo, del intervalo de retención, del tiempo de demora desde que se ha aprendido algo, pues va decayendo la cantidad de material que conservamos en la memoria. Pero fijaros una cosa. Existe diferencia de ocho horas a veinticuatro horas o dos días. Muy poca, ¿verdad? Es decir, que prácticamente lo que hemos olvidado a las ocho horas, prácticamente casi olvidaríamos lo mismo si pasara un mes. ¿Vale? Es decir, ahí se estabiliza lo que queda y fijaos que hay, bueno, en el caso de treinta y un días, hay más de un veinte por ciento todavía que nuestra memoria lo sigue. ¿Por qué utilizó Ebbinghaus sílabas sin sentido? ¿Por qué os parece que utilizó sílabas sin sentido? ¿Por qué no tenía significado? Porque no tenía significado. Una palabra para cada uno de nosotros puede tener un significado distinto. Entonces buscaba material neutro que no tuviera significado. De hecho, dentro de las investigaciones que llevó a cabo Ebbinghaus comprobó la diferencia de tiempo que él tardaba en aprender una estrofa del Don Juan de Lord Byron o sílabas sin sentido. Y él aprendía una estrofa del Lord Byron con una facilidad pasmosa comparada con las listas estas de ¿vale? De palabras sílabas de sílabas sin sentido. El método de Ebbinghaus pese a que en su momento fue muy alabado porque era la primera vez que se llevaba a cabo un estudio experimental de la memoria y a pesar de que en Estados Unidos siguió utilizándose cada vez más los psicólogos de la memoria se centraron en lo que eran las palabras. En Estados Unidos Mary Colkins diseña un procedimiento que se denominó pares asociados que no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Tareas de pares asociados ¿vale? Una palabra asociada con otra. Y cada vez las investigaciones de memoria se han llevado a cabo utilizando las palabras y por tanto aprendizaje significativo y no aprendizaje de sílabas. ¿Qué pasa con las palabras? Bueno hemos dicho antes que Binhaus utilizó sílabas sin sentido porque no tenían significado ¿verdad? Pero imaginaos en castellano trigramas como sol, pan, col, pez la aprenderíamos con muchísima más facilidad que cualquiera de otras ¿vale? Quiere decir que también en las sílabas sin sentido hay sílabas que constituyen una palabra y por tanto tiene para nosotros significado. En el caso de la investigación con palabras dentro de la memoria pues ya había variables que influían en el grado de memorización y variables como imagen eso es fundamental en memoria algo que nos evoque una imagen muy impactante para nosotros va a suponer una gran facilidad de memorización imagen concreción nosotros memorizamos con más facilidad algo que es concreto que no algo que es abstracto sé cómo memorizo Dios he tenido que darle concreción a un señor de pelo blanco con un triángulo y un ojo en medio encima de su cabeza para darle una imagen porque si no difícilmente cómo memorizo amistad si no lo doto de una imagen que me permita evocar lo que es amistad por tanto imagen concreción significado y frecuencia de uso palabras que aparecen por ahí que no hemos escuchado en nuestra vida nos va a costar bastante más dificultad en memorizarlo que no palabras que son de frecuente uso en nuestra vida ordinaria bueno el otro planteamiento científico es el que llevó a cabo Sir Frederick Barlet en la universidad de Cambridge que en 1932 publica un libro Remembering en el cual también expone todas las investigaciones que había él llevado a término y su defensa de que la investigación en memoria debería de centrarse en actividades que tuvieran que ver con la vida ordinaria de las personas de hecho hay un autor en la nueva edición del texto lo han quitado pero hay un autor que decía que estar memorizando palabras sin sílabas sin sentido era algo tan antinatural que no tenía ninguna relevancia en la vida normal de las personas con lo cual ¿para qué servía esto? Bueno pues lo que hacía Barlet era presentar historias a través de un método que él denominó método de reproducción repetida y eso en vuestra casa podíais coger la historieta esta pasarla a un documento de ordenador no en el libro porque si no a quien se lo paséis puede hacer trampas y puede estar releyendo en el texto y no digáis que es una cuestión de memoria sino simplemente ¿qué te parece amado o amada mía si te lees una o dos veces esta historieta y al cabo de 15 minutos me haces un resumen al cabo de un día al cabo de un mes al cabo de seis meses al cabo de un año y ver qué es lo que pasa es decir qué cantidad recuerda bueno pues Barber lo que dice es que cuando nosotros memorizamos algo nosotros somos activos a la hora de memorizar y memorizamos en función de nuestros esquemas mentales de modo que nosotros no memorizamos literalmente lo que nos ocurre sino que lo memorizamos en función de nuestros esquemas de nuestro modo de interpretar la realidad y el fruto de sus investigaciones constató que los relatos de las personas a las cuales él investigó no eran descripciones de la historia sino que las personas elaboraban su propia historia y a muchos de ellos había partes de la historia que la omitían muchos le daban una racionalización acorde a mi modo de interpretar la realidad otros hacían transformaciones de contenido otro le cambiaban el tema dominante de la historia y algo importante en su investigación es que cuando una persona después de haber leído una o dos veces la historia elabora la primer relato ese relato lo mantiene más o menos estable durante todas las veces que haga el relato es decir que no va cambiando sino que he leído una historia y esa historia la he guardado en mi memoria con unos esquemas determinados y con una significación determinada de modo que cada vez que yo reproduzca la historia voy más o menos a seguir conservando el modo con que yo he almacenado en mi memoria esa historia la verdad que como puro ejercicio podéis posibilitar que alguien en vuestro ambiente familiar cercano pues pudiera hacerlo y veis saber si y constatáis si lo que sucede con la persona a la cual le pidáis que reproduzca de un modo repetido en distintos intervalos de tiempo esa historia si realmente pues era lo que Barlet constató de las omisiones las racionalizaciones la transformación del contenido o cambiar el tema es decir que yo creo que eso en nuestra vida ordinaria nos pasa ¿verdad? ¿te has dado cuenta Pepita la cara que me ha puesto no sé qué y hay cinco personas más ¿qué cara te ha puesto? yo no he visto que Pepita te ponga ninguna cara ¿eh? imaginaos que no es inmediato sino no sé si te dices cuenta pero ayer en la cena vaya puya que me soltó Federico ¿eh? y nadie en la cena se ha sido consciente de la puya de Federico pero alguien puede tener almacenado ¿no? Barlet insiste en que nosotros construimos nuestra propia realidad el método de Barlet de estudiar la memoria es el método constructivo que fue introducido en filosofía por el alemán Kant el constructivista el método de Wimhaus es un método empirista y asociacionista para Wimhaus la memorización se produce porque se produce asociación de elementos Barlet dice que la propia persona construye lo que demora en psicología yo no sé si habéis tenido oportunidad ya de estudiarlo pero tenemos por ejemplo los constructos personales de Kelly ¿los habéis estudiado? lo estudiaréis lo estudiaréis Kelly plantea cómo nuestra personalidad nuestro modo de comportar ¿no? viene determinado por el modo de nosotros interpretar el mundo y la realidad en la cual vivimos Albert Ellis en los años 60 propuso que las alteraciones que las personas presentamos vienen determinadas porque muchas veces estamos utilizando creencias irracionales a la hora de interpretar nuestra realidad y esas creencias irracionales provocan una distorsión de nuestro modo de percibir la realidad que nos lleva a llevar a cabo conductas que no son adaptativas y lo hacen dar lugar a que suframos si 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 bueno le das un sentido en función de tus esquemas dentro de la fundación de la psicología como ciencia el primero que abordó al menos la definición y clasificación de la memoria fue William James que en principio de psicología en 1890 propuso que podíamos diferenciar dos tipos de memoria una memoria primaria que era la memoria inmediata que es la memoria que necesitamos para funcionar en un momento determinado y una memoria secundaria que es la memoria a larga duración un discípulo de Barlet Donald Broadbent con la aparición de la psicología cognitiva propone la primera teoría acerca del funcionamiento de los procesos cognitivos y propone eso lo conocéis por atención propone la teoría del filtro de la atención ¿os acordáis? ¿os acordáis? ¿os acordáis todos? teoría del filtro de Broadbent ¿sí o no? para Broadbent toda la información llega a través de nuestros sentidos y hay un filtro que es la atención que selecciona esa información y la transmite a un procesador ¿vale? y ese procesador determinará si con esa información llevo a cabo una respuesta o si con esa información la almaceno y ya veremos cuando lo utilizo esa información ¿de acuerdo? durante el predominio de la psicología cognitiva empezaron a aparecer modelos estructurales o modelos espaciales estructural y espacial son sinónimos modelos estructurales o espaciales de la memoria como el modelo de Baum y Norman que también propuso que había dos tipos de memoria tal y como defendía James ¿vale? una memoria inmediata y primaria y una memoria secundaria y el modelo que más se extendió que apareció en 1968 el modelo de Atkinson y Schifrin que defendieron la existencia de tres tipos de memoria memoria sensorial de las cuales la más importante era la memoria icónica que era visual la memoria ecoica que es la auditiva y la memoria áptica que es la táctica ¿vale? una memoria a corto plazo las memorias sensoriales tienen escasísima duración la visual dura un segundo y la auditiva dos segundos solo después de no haber hecho algo después de haber recibido esa información esa información desaparece ¿vale? la información almacenada en la memoria a corto plazo tiene una duración un poquito mayor pero tampoco mucho más o menos veinte segundos ¿vale? y ahí en la memoria a corto plazo es donde se llevan a cabo todos los procesos de codificación de la información que da lugar a que podamos emitir una respuesta o podamos almacenar la información Atkinson y Schiffre plantean de que cada uno de esos tres almacenes cada uno de esas tres estructuras tienen características distintas funciones distintas y propiedades distintas de modo que eran tres almacenes de memoria distintos la investigación posterior ha ido constatando de que esas diferenciaciones que Atkinson y Schiffre habían llevado a cabo con esos almacenes parecen que no eran tan drásticas sino que había propiedades de las memorias que podían ser compartidas por unos y por otros en 1972 aparece el plantamiento de Craig y Lohar acerca de los niveles de procesamiento de la información y ellos dicen que lo que determina que algo esté memorizado es la profundidad del análisis que hayamos llevado a cabo de modo que si con una información hemos llevado a cabo un análisis semántico de la información esa información va a estar mejor almacenada que si hemos llevado a cabo un análisis superficial de las características físicas de la información En los años 80 y 90 aparece otro plantamiento acerca de los estudios de memoria encabezado por Sachter y Tulbi que son los sistemas de memoria afirmando de que en vez de almacenes diferenciados lo que hay son sistemas de memoria distintos con una ubicación a nivel neurológica distinta y controlado por estructuras cerebrales distintas es decir que cada uno de esos sistemas tenía un una regulación neurológica diferenciada y así ellos hablan de sistema de memoria de trabajo sistema de memoria procedimental sistema de representación perceptual etcétera etcétera hay un tema el tema 10 que se centra en ese planteamiento de los diferentes sistemas de memoria ¿por qué en los años 80 y 90 apareció la teoría de los sistemas de memoria? pues porque hubo investigaciones de Brenda Milner y de Wabbington y Baiscraft que descubrieron que los sujetos amnésicos que tenían muchísimas dificultades para recordar material que de un modo intencionado ellos memorizaban por tanto su memoria explícita estaba totalmente deteriorada no tenían ningún problema con su memoria implícita y entonces está claro de que la memoria explícita y la memoria implícita tenían normas de funcionamiento distinto porque en los sujetos amnésicos estaba deteriorada la memoria explícita mientras que la memoria implícita estaba conservada mirad la página 53 aquí tenemos un autor Squire que establece una clasificación de las distintas memorias a largo plazo lo estáis viendo todos y distingue entre la memoria declarativa y la memoria procedimental la memoria declarativa es una memoria de hechos y contenidos y es una memoria intencional se llama declarativa porque yo de un modo consciente y voluntario declaro que sé cuál es la capital de Francia ¿vale? memoria declarativa por otra por otra parte está la memoria procedimental que es una memoria de habilidades y es una memoria en la cual no se necesita prestar atención a ella y es una memoria que con la práctica se convierte en automática una vez que fuimos capaces de aprender a montar en bicicleta ya no es necesario que hagamos nada más porque sabemos montar en bicicleta cuando aprendimos a hacernos a atarnos los cordones hemos adquirido esa habilidad y ya no es necesario que nadie nos dé orientaciones de cómo hacerla ¿vale? por tanto dentro de la memoria a largo plazo tenemos la memoria declarativa que es una memoria intencionada es una memoria en la cual se necesita atención y la memoria procedimental que es una memoria en la cual una vez con la práctica se convierte en una habilidad dentro de la memoria declarativa tenemos la memoria episodica donde almacenamos nuestras vivencias personales ¿vale? y tenemos la memoria semántica donde almacenamos los conocimientos que vamos adquiriendo de todo lo que vamos guardando en esa memoria y el conocimiento acerca del lenguaje la memoria semántica es de las memorias que menos se deterioran conforme una persona se va haciendo mayor ¿vale? y es una memoria que una vez que uno ha aprendido algo por ejemplo la declinación de un verbo durante toda la vida lo sigue asimilando en el verbo caber una persona que ha aprendido que no es yo cabo sino yo quepo pues basta con que lo aprenda una vez y le memorice que es yo quepo no yo cabo ¿de acuerdo? sí sí eso la semántica incluye conocimientos generales acerca de todo y conocimiento acerca del uso y funcionamiento del lenguaje ¿ok? dentro de la memoria procedimental tenemos la memoria implícita llamamos memoria implícita a las memorizaciones que de un modo automático se hace sin que el sujeto tenga intención de memorizar un material ¿vale? destrezas motoras y yo creo que si tenéis lápiz añadir que además de motoras son cognitivas y tenemos dentro de la memoria procedimental también los condicionamientos ¿qué son los condicionamientos? ¿alumnos de segundo curso? ¿qué es un condicionamiento? sí pero ¿cómo definiríamos qué es un condicionamiento? definición de condicionamiento aprendizaje ¿cuál es la base de ese aprendizaje? un condicionamiento no y eso supone un aprendizaje asociativo demonios no es énfasis aprendizaje asociativo en el cual una persona puede decidir si un estímulo queda condicionado a él no es totalmente automático en un determinado momento podemos tener una experiencia negativa con un estímulo y ese estímulo convertirse en un estímulo fóbico para nosotros y estar dando los cabezazos por las paredes pero ¿cómo es posible que ahora yo no sea capaz de comerme una hamburguesa porque me parece que una hamburguesa es algo que se ha generado una y se ha producido una asociación ¿vale? bueno aquí vienen algunos otros conceptos que es importante tenerlos claros sobre los contenidos que van a ser almacenados en nuestra memoria o que va a manejar nuestra memoria llevamos a cabo procesos de codificación ¿qué es codificar una información? ¿qué os parece que es codificar una información? ¿qué es darle un código a una información? darle sentido codificar es darle sentido sobre los contenidos codificamos almacenamos y recuperamos la información a la hora de explicar el olvido la teoría que inicialmente predominó es la teoría que hemos visto de Binghaus y que después se consolidaría con Brown y Peterson y es el decaimiento nosotros tenemos almacenado en nuestra memoria determinados contenidos pero el paso del tiempo hace que esos contenidos pues vayan desapareciendo ¿vale? modernamente se han empleado se han utilizado dos argumentos más a la hora de explicar el olvido uno la falta de clave a la hora de recuperar la información hay una teoría que se denomina teoría de la especificidad de la codificación muchas veces todos y yo en mayor proporción porque tengo más edad que vosotros sufrimos lo que se llama el fenómeno punta de la lengua sabemos sabemos algo y significa que no está en nuestra memoria está ¿y qué pasa? ¿por qué no podemos emitir ese concepto? ¿por qué no podemos? ¿qué es lo que dificulta? ¿qué os parece que dificulta el que podamos acceder a él? porque no encontramos la clave que nos sirvió en su momento para almacenar la información imaginaos simbólicamente que nuestra memoria fuera una especie de estantería con carpetas a z ¿vale? y no sabemos qué carpeta coger a la hora de buscar eso de hecho cuando tenemos un fenómeno punta de la lengua o nos cruzamos con alguien caray esa cará me es conocida ¿de dónde puedo? uno empieza a buscar carpetas ¿eh? la conozco de la UNED la conozco del trabajo la conozco y busco ámbitos de conocimiento a la hora de ¿vale? uno sí reconoce dónde cuál es dónde conoce esa persona pero en un momento determinado no sale el nombre y uno empieza a enumerar iniciales de nombres de mujer a ver si el hecho de estar diciendo nombres pueda aparecer ¿no? bueno teoría de la especificidad de la codificación plantea de que el olvido se produce porque no encontramos la clave con la cual fue codificada esa información sabéis que muchas veces aparece un fenómeno como los que denominaron la que está el insight en un momento determinado tate es paquita y es de psicología de la memoria ¿vale? y la tercera hipótesis acerca de por qué se produce el olvido es la teoría de la interferencia que propone que las dificultades que tenemos a la hora de recuperar información de la memoria es porque otra información interfiere con ella y nos impide el poder extraer esa información lo veremos en temas posteriores pero quedaros que la interferencia puede ser de dos tipos interferencia proactiva cuando lo que hemos aprendido en primer lugar interfiere con lo que aprendemos en segundo lugar y dificulta que podamos extraer o interferencia retroactiva cuando lo aprendido en segundo lugar interfiere con lo que hemos aprendido en primer lugar y dificulta el hecho de que podamos recordarlo bueno y un último apartado que aparece aquí es la importancia de la neurociencia en psicología eso lo habéis visto ya en otros temas la importancia de las neuroimágenes la importancia que tienen a la hora de determinar cuáles son las estructuras responsables estructuras neurológicas responsables del funcionamiento de muchos procesos cognitivos en este caso la memoria y sabéis que las técnicas de neuroimagen más importantes son la tomografía por emisión de positrones la PET ¿vale? que la dificultad de eso es que supone inyectar una sustancia radioactiva que es la que va a ir marcando las distintas regiones cerebrales que se vean activas cuando el sujeto está llevando a cabo una actividad o bien la resonancia magnética funcional que no supone la inyectar ninguna sustancia radioactiva sino únicamente lo que mide es el nivel de oxígeno consumido por cada una de las regiones de nuestro cerebro partiendo de la premisa de que regiones del cerebro que están consumiendo mucho oxígeno son regiones del cerebro que están activadas y por tanto esas regiones son las responsables de que esa persona esté tocando la flauta ¿vale? y por tanto esa región del cerebro tiene se activa cuando la persona está llevando a cabo una determinada actividad ¿de acuerdo? pues venga nos vemos el próximo dime ya ya Sí. No, pues es un error. La memoria procedimental es una memoria de habilidades, caray. Empezamos bien entonces, ¿eh? Ya, ya, ya. En el tema siguiente habla más de Atkinson y Sifri, porque el tema siguiente, que es el que han cambiado y han reordenado el título, creo que es Memorias Estructurales, ¿puede ser? No. Entonces ahí habla un poco más. No mucho, porque en el anterior texto viene explícitamente el modelo de Atkinson y Sifri y aquí se lo han comido. ¿Vale? ¿En la cuestión asociacionismo está con el empirismo conectado? Bueno, no. El asociacionismo hace referencia a que el aprendizaje se produce por asociaciones. ¿Vale? El empirismo pone de manifiesto, es decir, es una tendencia de que las conductas son adquiridas mediante aprendizaje. ¿De acuerdo? Por tanto, si te lo dices, si haces referencia al modelo de Ebinghaus, el modelo de Ebinghaus es asociacionista y es empirista porque trata de determinar, trata de probar su teoría a través de un procedimiento empírico. No se limita únicamente a exponer una idea, sino tratar de probar si efectivamente esa idea se comprueba en las raíces. ¿Y Barlet no lo podemos... Barlet es constructivista. Sí, entonces... Bueno, es empirista también porque lleva a cabo experimentos en la medida de no limitarse a decir los seres humanos construyen su realidad. La medida lleva a cabo experimentos, por lo tanto, también lleva a cabo un procedimiento empírico, lo que su procedimiento empírico es bastante más laxo en la medida en que es un experimento de campo y no un experimento de laboratorio controlando todas las posibles variables que puedan utilizar. Empírico es todo aquel procedimiento empírico que trata de probar si es cierta una afirmación. No se limita a enunciarla, sino trata de probar si efectivamente se cumple en la realidad esa afirmación que se está haciendo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el empirismo y la aprendizaje a través de las experiencias? El conductismo fue el enfoque psicológico que más énfasis puso en ambas cosas. En que toda la conducta es aprendida y que la psicología ha de ser empírica, ha de probar la realidad. Por eso quizás te ha llevado a ti a establecer como si fueran términos sinónimos, pero no los son. ¿El determinismo puede ser de muchos tipos? Porque en el caso del conductismo, el conductismo mantiene un determinismo ambiental. Pero en el caso de un enfoque fisiológico, propone un determinismo biológico. Toda la conducta viene determinada por los procesos biológicos y fisiológicos. El determinismo es aquellos planteamientos en los cuales solamente conciben una única realidad. Y eso, por fortuna, es rechazable porque no hay una única vertiente de la realidad. ¿Ok? Pues venga, hasta el lunes próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!